¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, por cierto, me he cambiado de respawn, dime que sí, por favor Vale, perfecto, me lo he cambiado, vale Vamos a rushear por aquí abajo, amigos, en garaje Estamos en el mapa de chalet Estar en la zona de arriba, en oficinas Y quiero rushear por abajo, con doca de vía Así que nada, vamos a intentarlo, amigos Vamos a ver qué tal chalet Y vamos a ver qué pasa Vamos allá Ojo por aquí, aunque tengo drone Voy a ir droneándome poco a poco Quiero ir con cuidado, obviamente Quiero ir con cuidado porque, chavales Esto, eh... Hay que tomárselo con pausa Vale, el primer caído, ahí lo tenemos Vamos a una persona... Víctor... Este señor... Vale Vale Este señor... Me van a estar mirando aquí ¡Me van a estar mirando aquí! Vamos a hackear cámaras ahora ¿Te vas a tirar? No, ¿verdad? Vale Bueno, vamos a ver cómo está esto Vamos a mirar cámaras Perfecto Hay que dar cuidado de que se dropeen por esto, eh Vamos a ir con la IQ ¿Vana? Vamos a ir con la IQ por aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, ha localizado Le pego un tiro, tío Está a 50 Bueno, no está mal Por lo menos le pegamos un tiro, chavales Así que... Eh... Eh... No sé si me escuchan El micro lo tengo cuidado Gracias, Ubisoft Bueno, eh... Amigos, tengo que comentaros De que si he publicado Y yo soy tarde Es por el hecho de que no tenía nada preparado para hoy Y... Eh... Porque me he ido a curvar con mi padre, ¿vale? Me he tenido que ir a trabajar con mi padre Me lo dijo ayer cuando estaba con la familia el domingo Y... Pues bueno, me lo dijo ayer De que hoy me tenía que venir sí o sí Y... Y claro, ¿qué pasa? Eh... Que el domingo no me dejé vídeos preparados para... Para hoy Me los dejé para el domingo, obviamente Eh... Así que... Pues eso Por eso habéis tenido vídeos más tarde Es simplemente eso, ¿vale? No por otra cosa Eh... Es lo que hay Es lo que hay La verdad, chavales Hay que ayudar a la familia, joder Es lo que tiene Eh... Es lo que hay La verdad, ni más Así que eso Eh... Se la van a hacer... Se la van a hacer esta gente No creo, ¿verdad? No creo que sean tan buenos, ¿verdad? Hay unos justo en el spot One is on the spot Literalmente está ahí Con la ganancia Está justo en el spot Uy, qué pena He cargado a uno Pero al otro no No entiendo qué hace el capitán La verdad que no es muy listo Eh... La verdad que el capitán Muy listo Sinceramente no es Bueno, perfecto Vamos a ver si podemos Eh... Remontar esto, amigos Esta partida No sé si va a estar difícil, ¿eh? Eh... Pero... Joder Por lo que he visto Capitán un poco XD La IQ también Bueno, bueno, bueno Interesante La verdad, interesante Vamos a pillarnos Una OKB Vamos a jugar todo el rato Con la OKB Y quiero rosear Con la OKB todo el rato Amigos Quiero rosear Con la OKB todo el rato Así que vamos a ver Qué pasa Por cierto Con la OKB Eh... Habrá que jugar Esta nueva temporada Brutal Sword Porque, eh... Eh... Bueno, vamos a tener un rework Para mitad de temporada Eh... Con ese... Con este personaje Quiero decir Un rework Bastante interesante También tenemos a Rook También que le van a hacer Un rework Un rework Para mitad de la Nueva temporada No saldrán Al principio Pero... Pero bueno Van a estar interesantes Esos cambios La verdad Van a estar bastante Bastante interesantes Así que bueno Eh... A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, tío Vale, vamos a ver Dónde están Supongo que irán Aquí abajo, ¿verdad? Cierto Vale, tienen un Jagger Tienen un Bandit Maravilloso Vámonos por atrás, amigos Vámonos por atrás A ver qué tal Vale Ok Vamos a dejar un drone Por aquí detrás Podríamos hacer Eh... Tipo Podríamos entrar Por la misma zona Por la que hemos entrado, eh Por la zona de atrás del todo Por la zona de garaje Y ya está, ¿sabéis? Tipo, no nos calentamos Mucho de la cabeza Hay que llevar cuidado De que haya alguien en garaje Tipo, metido ya Aunque lo dronearé Lo dronearé Antes de entrar Pero... Pero bueno Vamos a ver qué pasa De momento no han reforzado Ni nada Están reforzando ahora, ¿no? Vale Perfecto Tienen un Rook Tienen un Dock Vas a llevar cuidado, amigos Vas a llevar bastante cuidado Va Ok Vamos a ver Vamos a ver Esto aquí Quiero ver cómo Si la trampilla está cerrada Si está abierta Está cerrada Perfecto No hay nadie aquí No hay nadie en la esquina No hay nadie detrás No hay nadie detrás De la caja Ok Bueno, pues no hay nadie Por aquí Vamos a entrar Vamos a entrar, amigos El susto me ha pegado Mi colega, tú Vale Vamos a ver Cómo están las escaleras Vale Tenemos una persona arriba No, no, no El vaca ha rusado Sin más la trampilla ¿No? Y se ha suicidado Perfecto Vale Tenemos una persona cerca Una persona cerca De la puerta Mala La cámara Hay que romperla Hay que romperla Vale Ya tenemos el primer caído El segundo Vale Vamos a tener uno en blanca Y otro detrás de la columna Perfecto Segundo caído Tercer caído Vale A ver si nos pushean Mi colegoncios Vale Tenemos uno atrás Ok Vamos a aguantar Amigos Perfecto Maravilloso Eh Ok Bueno, pues gran partida ¿No, chavales? Joder No la he visto Ni siquiera, tío Las escaleras La verdad Ah, bueno Es que me ha pegado Un tiro literalmente Me ha matado sin quererlo ¿No? Eh Vale, ok Bueno, pues ya Esta partida Cuando os he dicho Que estaba así Un poquillo difícil Es porque lo está Así que bueno Partida bastante rara ¿No? Partida bastante rarilla La verdad Hoy Tengo prisa Para grabar los vídeos Y todo Y son Eh Es el día que peor Me está yendo las partidas Esta partida la voy a subir Así que salga como salga Me da absolutamente igual Pero no sé Es No sé si es coincidencia No sé si es mala suerte Pero la verdad Que estoy completamente agafado Es una realidad Eh Justo el día donde más Eh De prisa Me quiero dar En publicar En lanzar los vídeos Y todo esto Pues es el día Que más me está costando Grabar los vídeos ¿No? Antes he jugado una partida Antes de esto Eh De esta Y Nada Trolls en mi equipo Gente que Que se mete en un ranking Pues simplemente para Que su tiempo pase Y Para tocar los cojones Así que bueno La verdad que Que muy bien La verdad que muy bien Sinceramente La verdad que bastante bien Bueno Vamos allá Vamos a ver dónde van Es increíble Es increíble Ahora Eh Van a ir a cocinar Más seguro ¿No? Ok Podríamos entrar por Por la zona de futbolín Y demás La zona de billar Y todo esto Tiene un alivi Podríamos entrar Por esta zona Chavales E intentar Pues yo que sé Tomar la zona de principal Algo rápido ¿No? Tomar la zona de principal Algo rápido Quizás Y pues yo que sé ¿Sabes? Pillar Intentar pillar A algún defensor Desprevenido Yo espero que no haya Nadie por aquí La verdad Aunque igualmente La voy a dronear No voy a entrar A una aventación Sin dronearla Porque ya lo que nos falta A nosotros Es que muramos los primeros Así que no me la voy a jugar ¿Vale? Ok Perfecto No nede por aquí ¿Verdad? Vale Maravilloso Vale Hay que recuperar El Cerax Ok La puta No sigue ahora A ver Reunión del personal Increíble Me ha puseado El colega un tío Que estaba pegado A la izquierda ¿Verdad? Ah no Se ha estado acercando Poco a poco Tenía en cámara Eh Nada No tendría que haber llamado Ahí tan descubierto La verdad Ha sido un tear No sé por qué No sé por qué He llamado ahí tan Tan descubierto La verdad Eh No sé Estoy completamente Yo también Un poco Fumando porros Pero bueno F La verdad Es lo que hay Es que es increíble La diferencia de equipo Que hay Entre uno y otro Que locura Que ya no te estoy hablando Que los otros sean buenos Que lo más seguro Es que vamos De hecho por Lo que estoy viendo Muy buenos La verdad que no son Aquí lo vemos ¿No? Pero Ya es Ya no es Hablamos de nivel Bueno De nivel obviamente Si que hablamos Pero La diferencia ¿No? Este tipo de niveles De partidas Son una puta mierda Pero dentro de la puta mierda Hay diferentes escalas ¿No? Pues no estamos en la misma escala En esta partida Estamos nosotros Mi equipo Estamos muy muy por debajo Eh Que esta gente Y esta gente es malísima Pero Yo que sé ¿Sabes? La verdad que Es increíble Es increíble La verdad Es increíble Bueno Maravilloso Me voy a pillar un dock Amigos Vamos a ver Si nos la podemos gozar Un poco La última ronda Aunque sea Y podemos meter Aunque sea una ronda Chavales Podemos meter Aunque sea una ronda Porque la verdad Que bueno Vaya follada Follada rápida La verdad Tipo Increíble Increíble No sé No sé Lo que os digo El día Que más rápido Yo necesito Las partidas Que salgan Una partida normal Es el día Que peor Están saliendo Porque Que tú me digas Que pierdo yo Una partida Vale Es lo más normal Pero es la forma De perder Me explico Tipo Que yo tenga Dos o tres en mi equipo Que quieren perder La partida Obviamente No hace Que el gameplay Sea divertido ¿Entendéis? Lo está en este tipo De partidas Que bueno Supongo que es mala suerte A lo mejor Quizás Que sin más Hay un desequilibrio Increíble Hay una diferencia A nivel Grandísima Pero La gran mayoría De partidas Son eso Trolls Gente que Bueno No sé La verdad No tiene nada Que hacer con su vida Y Bueno Se mete a una Blanket A tocar los cojones Simplemente Así que bueno No sé La verdad Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Ok ¿Qué hace? Coño Madre mía Esto Literalmente Esto es una Skrame Bro Tengo más Putos drones Que 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 Literalmente Me está viendo El equipo entero La madre Que lo parió Bro Ah me la pegó Me expoteó El montaño ¿Verdad? A ver Me expoteó El montaño Es cierto Si el montaño Está expoteando El montaño Hizo lo que tenía De hacer Si me expoteó A mi Aparte La Twitch Me vio antes Que yo a ella Y me mató Bueno En fin Pues nada amigos Espero que os haya gustado El vídeo Like Seguración Se agradece Una partida Bastante rápida Suelen haber partidas Así prácticamente Todos los días Así que tampoco Es nada nuevo Pero bueno Ya me entendéis Ya me entendéis El bandit Si quisiese Podría haber matado Al montaño Hace muchísimo tiempo Pero no es muy espalda Así que nada Un placer Una vez más amigos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Adiós